Primero pido permiso A cantar este corrido Es la vida de un Montoya La de un verdadero amigo Que es alegre y parrandero Por mucha gente es querido 1970 del 25 de Enero Nació José Luis Montoya Hombre cabal y sincero Creció en ranchola y guerrita Con pobreza y sin dinero Con su amigo Ángel Monarres A San Fernando ha cruzado Con la blanca y la morena Dólares él ha ganado Con sufrimiento y tristeza Pero siempre lo ha logrado Su hermano y sus padres Sus hijos ha disfrutado Perla y Luis Ángel Montoya Nora es su esposa querida De Culiacán, Sinaloa Es persona distinguida Que me toquen la aventura Con música de los Cusis Con mis amigos hoy quiero Tomar hasta que amanezca Y que viva mi alegría Quiero hacer una gran fiesta Ya me voy, ya me despido No se les vaya a olvidar Hoy la vida me ha enseñado A la mujer no confiar Aunque ver a mi familia Y a mis amigos contar